Vuelve nuevamente el dolor y el sentimiento Del día de tu despedida pues es grande y no lo acepto Y vuelven los recuerdos, palabras y consejos Mientras te siento cerca aquí en mi noche desde pelo Y aquellas ilusiones que en mi cora llevo adentro Pues el sentimiento es grande y me desgarra por dentro Difícil es la vida, difícil tu partida Difícil escuchar el llanto de la familia Quizás por una mala situación no te tengo Quizás fuese el motivo, tal vez el momento Quizás solo Dios quiso darme este sufrimiento Pues hoy mi corazón queda marcado con el tiempo Y quedan los recuerdos, los momentos vividos Aquellas ilusiones y un par de sueños cumplidos Las velas encendidas, tu foto no me anima Las lágrimas que brotan y recorren mis mejillas En una nube de humo, vuelo pa' ver si te encuentro Cuando siento que te encuentro, veo que te encuentras lejos Soledad y sufrimiento, con dolor se frisa el tiempo Lágrimas brotan mis ojos del dolor que llevo adentro Y en una nube de humo, vuelo pa' ver si te encuentro Cuando siento que te encuentro, veo que te encuentras lejos Soledad y sufrimiento, con dolor se frisa el tiempo Lágrimas brotan mis ojos del dolor que llevo adentro Tristeza, oscuridad, soledad y algo más Ya no sé lo que me espera en esta vida que no estás Situaciones intensas, caricias, brisas tensas Y golpes en el pecho de amor en que hoy no se encuentran Carnales y jaina, familiares sagrados No importa el motivo, el llanto está garantizado Por eso es que valora lo que la vida te ha dado Porque uno nunca sabe cuándo quit y se ha acabado En una nube de humo, vuelo pa' ver si te encuentro Cuando siento que te encuentro, veo que te encuentras lejos Soledad y sufrimiento, con dolor se frisa el tiempo Lágrimas brotan mis ojos del dolor que llevo adentro Y en una nube de humo, vuelo pa' ver si te encuentro Cuando siento que te encuentro, veo que te encuentras lejos Soledad y sufrimiento, con dolor se frisa el tiempo Lágrimas brotan mis ojos del dolor que llevo adentro Puño y letra en el cuaderno, realidad que estoy diciendo Del maldito sentimiento y el dolor que llevo dentro del día de tu partida La madura despedida que ha llegado aquí a mi vida Este dolor que no se olvida y ya no sé qué hacer Es muy difícil de entender que no estés a mi lado y no te volveré yo a ver Pero así es la vida, de risas y alegrías Y ando sin partidas y amores que uno no olvida Mientras tanto solo sigo recordando esos momentos Y espero en el otro lado una vez más volver a vernos Total que la esperanza es la única que queda Junto con el cariño de gente que nos rodea Amigos familiares y carnales de adevera Viviendo esta vida loca con dolores que no llegan La situación es esta, sigues en mi cabeza Te hablo entre las sombras, no respondes, no contestas Quisiera volver a verte una vez más, tenerte Quisiera que estés presente y conversar nuevamente Quisiera tocarte, quisiera abrazarte Quisiera que de mi mundo tú formaras parte Quisiera volver a verte una vez más, tenerte Quisiera que estés presente y conversar nuevamente Quisiera tocarte, quisiera abrazarte Quisiera que de este mundo tú formaras parte En una nube de humo vuelo pa' ver si te encuentro Cuando siento que te encuentro veo que te encuentras lejos Soledad y sufrimiento con dolor se frisa el tiempo Lágrimas brotan mis ojos del dolor que llevo adentro En una nube de humo vuelo pa' ver si te encuentro Cuando siento que te encuentro veo que te encuentras lejos Soledad y sufrimiento con dolor se frisa el tiempo Lágrimas brotan mis ojos del dolor que llevo adentro Lo clandestino dos es tres Res limpio Res limpio Gracias por ver el video